Teniendo como sede a la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, se llevó a cabo la décima segunda reunión del Colegio de Directores que presidió el rector José Andrés Suárez Fernández ante los titulares de las 26 dependencias educativas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En la reunión celebrada en el Aula de Desarrollo Humano Dr. Ramón Durón Ruiz de esta unidad académica del Centro Universitario Victoria, el rector Suárez Fernández abordó avances de las gestiones que tiene a cargo su administración para el fortalecimiento de las facultades, unidades académicas y escuelas, así como las preparatorias de la máxima casa de estudios. Acompañado por el director de ese plantel César Humberto Carranza Abeldaño, el rector puso en marcha los trabajos e informó de temas prioritarios relacionados con el equipamiento académico y de mejoramiento de la educación superior. Destacó entre otros rubros el trabajo que se ha estado haciendo para seguir avanzando en las metas de calidad educativa e incremento la matrícula de la licenciatura en programas acreditados por organismos externos a nivel nacional, al igual que se sigue avanzando en materia de posgrados. Reconoció a los directores por el esfuerzo que encabezan en sus respectivas administraciones, colaborando en las actividades que desarrolla la institución con todos los planteles para seguir avanzando en programas y proyectos que fortalecen la vida universitaria. En la reunión del cuerpo colegiado estuvieron los secretarios de la rectoría, de Administración Víctor Hugo Guerra García, de Finanzas Guillermo Mendoza Cavazos y el secretario general Eduardo Arviso Sánchez.